¡Venga, mi bebito! ¡Venga con papá! Sí, lo confieso. No todos los experimentos de MagnoGeek están tan mal. ¡Ursi y MagnoGeek, exploradores de otro mundo! Todo comenzó cuando nuestra nave se averió. No sabíamos qué había sucedido y MagnoGeek no encontraba la falla. Hasta que inesperadamente... ¡Por todas las galaxias! ¿Qué hacía un huevo en el tubo de ventilación? ¡Era un misterio! ¡Queríamos saber qué había dentro del cascarón! Lo primero que descubrimos fue que el huevo era una célula. ¡Así de inmensa! Esta no era una célula común. Era un huevo fecundado. ¡Santo meteoro! ¿Qué es eso? Se necesita de una célula espermio y de otra célula óvulo para crear un huevo fecundado. ¡Por todas las galaxias! ¡Se estaba formando un dinosaurio dentro de ese huevo! ¡Pero cómo saldría un dinosaurio de esa cosa! Tuvimos al huevo en observación por muchas semanas. Todo comenzó con una división celular común. Pero pronto las células se empezaron a diferenciar en células que forman el corazón, el cerebro, los huesos, los músculos. ¡Santo meteoro! Las células que se diferenciaron hacia células del cerebro no pueden formar células del corazón. De la misma forma, ninguna célula puede dar origen a células que no sean de su mismo tipo. Una vez que se han originado las diferentes células, estas solo son capaces de producir células iguales a ellas mismas. Hasta formar un ser vivo. ¡Santo meteoro! ¡Éramos padres! Lo cierto era que nuestro pequeño crecía día a día. ¡Hasta que... ¡Magnogig encontró el planeta de nuestro bebé! ¡Magnogig encontró el planeta de nuestro bebé! Bueno, en cuanto a mí... Descubrí algunos huevos terrícolas. Entonces los pollitos y mamá gallina se muero. Ya'll sube. Y yo le panc لم. Y yo le…? Ya'll que 這個 aigu滿. Anjo salvo Habla smack. Char conspiracy. Gracias.